que Sandra Coba se está espiando a personal de la Cotemo y tenemos videos te ves hermosa te ves guapísima como te ha disfrutado tu marido y que bueno porque al final de cuentas el matrimonio es el que se goza más que tal amigas y amigos gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos quiero arrancar este video con una simple pregunta ¿te gusta que tu patrón te humille? ¿te gusta que tu patrón te gritonie que tu patrón te grave que tu patrón escuche tus conversaciones? pues la respuesta es no y a mi tampoco me gustaría que mi patrón me escuchara y me grabara pues esto sucede en nuestro país desafortunadamente y es que la alcaldesa de la Cotemo mejor conocida como la Buchona o Lady Buchona Sandra Cuevas pues está grabando a sus empleados los está espiando y prácticamente los pone a trabajar con un pie de ella aquí en su cuellito no señores y señores hay que poner hay que poner en práctica la dignidad de la persona y hay que exigirle no solo a Sandra Cuevas sino a todos los patrones de México y del mundo que den condiciones dignas para trabajar y que den un salario digno también y es que se dio a conocer que Sandra Cuevas está espiando a personal de la Cotemo y tenemos videos y señores y señores yo los invito a ir a la Profedet que es la Procuraduría Federal del Trabajo ahí podemos ventilar todo lo que nos haga nuestro patrón todos los daños y ahí nos va a ayudar un abogado de manera gratuita que nos vayan a ayudar a conseguir pues que se haga justicia laboral claro la justicia laboral tarda mucho tiempo pero es elemental que los trabajadores levantemos la voz que los trabajadores señalemos actos como los de Sandra Cuevas fíjense que la alcaldesa de la Cotemo que instaló 50 cámaras en el área de desarrollo social donde halló propaganda negra contra Claudia Sheinbaum para descubrir quien la delató como si se tratara de una historia distópica los trabajadores de la dirección y subdirección del desarrollo social y bienestar de la Cotemo fueron víctimas de un espionaje ordenado por los directivos de Sandra Cuevas después de que las autoridades de la Secretaría de la Contraloría Capitalina decomisaron pues propaganda mala en contra de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en entrevista exclusiva para el diario Basta una trabajadora de la subdirección de desarrollo social quien mantiene el anonimato para protegerse de las represalias relató que en su área laboral empezaron a encontrar cámaras y empezaron a ver que las escuchaban y empezaron a darse cuenta pues que estaban siendo espiadas y dicen dijimos que seguramente eran cámaras pero no las habíamos visto pero el lunes 27 de febrero vimos los hoyitos en los paneles del techo y ahí hasta se subieron revisaron y buscaron y vieron que había cámaras pues así como en esta cámara que instaló Sandra Cuevas así se encontraron cámaras en otros lugares hay cámaras por razones de seguridad hay cámaras que deben de estar por ley por ejemplo en los bares en los restaurantes hay diferentes lugares que por ley les exigen que estén grabando para ver cualquier acontecimiento de seguridad y puede ser el caso de algunos ayuntamientos sobre todo de los lugares donde manejan dinero pero una cosa es la seguridad y otra cosa es el espionaje vamos a escuchar este video que es cuando la primera dama de San Pablo del Monte en Tlaxcala pues llega y se le va con todo a una funcionaria del DIF y fue captado precisamente con una cámara de seguridad vamos a escuchar bueno pues así llega y le avienta no sé qué cosa en la cara señores señores también me gustaría aquí hacer una mención porque en nuestro país y aprovechando que es el mes de la mujer la mención es por favor si se dan cuenta que su esposo es infiel pues déjenlo no le hagan daño a la otra persona al final de cuentas la decisión fue de su esposo no nos desviemos de la cultura no nos desviemos de la verdadera razón de nuestro malestar si el esposo es infiel pues váyanse contra el esposo no 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 a los hacerle mal pero pues déjenlo a final de cuentas un hombre como ellos no vale la pena y me recuerda otro caso aprovechando que seguimos en el mes de la mujer de alcaldes que pues a cambio de dejarles el trabajo a las damas les piden diversos servicios y no está bien y hay que alzar la voz este es el caso de un alcalde de Jalisco pues que se pasaba de la raya con su empleada bueno con una empleada del ayuntamiento y hay que alzar la voz señoras y señores así como alzamos la voz en el caso de Sandra Cuevas así alzamos la voz en el caso por los trabajadores y por las damas que pasan por este tipo de eventos penosos vamos a escuchar la grabación vestidita te ves hermosa te ves hermosa te ves hermosa te ves hermosa y que bueno porque vestidita te ves hermosa te ves hermosa y como te ves hermosa y que bueno porque al final de cuentas el matrimonio es el que se goza más así como yo tengo pegue yo sé que tú también lo debes de tener porque eres atractiva no sé que tienes pero eres una niña muy femenina muy bonita cualquiera que te ve pensar que está soltera yo me pensaré que tienes dos hijos con ese estómago que no tienes y tienes dos bebés ¿dus niños? ¿de qué edad? seis sí, un año ¿seis años ya? parecería tu hermana más o menos pero como te digo ya tú sabrás el pegue yo creo que lo vas a seguir teniendo eres guapa y lo vas a seguir teniendo nada más hay que saber hasta dónde llega ¿verdad? pero tú sabrás pues ahí está el caso o sea pidiendo pidiendo servicios yo traíndole a la empleada así que bueno señoras y señores pues hay que seguir alzando la voz en contra de estos casos casos como la buchona pues que grabando ahí a los a los trabajadores y pues que al final de cuentas es otro tipo de seguimiento es otro tipo de pues de cargarle la mano a los trabajadores por lo tanto pues le han hecho varias burlas Sandra Cuevas no es famosa por las cosas buenas que haya realizado es famosa por ser la hijada de la delincuencia organizada es famosa por ser la lideresa de un grupo llamado La Unión es famosa por ser la aliada de Ricardo Monreal quien traicionó a Morena para colocarle a la alcaldía Cotemoc Sandra Cuevas no ha realizado ningún logro lo único que sabe hacer bien es robar es la corrupción vamos a escuchar este video parodia quiero decirle a todos los chairos que me critican que metí una demanda para que no me vuelvan a decir Lady Buchona o Lady Pelotas ok no pueden decirme Lady Buchona o Lady Pelotas quiero decirle a todos los chairos que me critican que metí una demanda no sé cómo le habrán hecho inteligencia artificial o no sé qué pero la verdad es que tiene razón o sea fíjense que Lady Buchona lejos de pensar en rehabilitar los espacios para las personas de la tercera edad que bailaban ahora aparece pues utilizando estos espacios para ella misma vamos a ver aunque bueno se ve se ve que baila bien se ve que se sabe divertir pero no está para verse bien no está para bailar bien está para gobernar y mientras pues ojalá que no que no fuera así de para dar el show fíjense que aquí aparece ya en otro evento de ridiculez ella regando yo le pregunto y ella dice que es doctora en derecho yo le pregunto qué es lo que está haciendo en ese momento porque estrictamente estrictamente las autoridades constitucionalmente las autoridades no están facultadas para salirse de su competencia o sea si si el reglamento dice el presidente municipal únicamente puede emitir decretos pues él lo único que puede hacer no puede excederse de su competencia yo le pregunto a Sandra Cuevas donde dice que su labor es ir a regar el parque con todo respeto la labor de Sandra Cuevas es arreglar los servicios pero no andarse paseando ahí cinco minutos no sé no sé si fuera ya hora de trabajo no la verdad es que se ve oscuro pero bueno todo sea para hacerse propaganda de su próximo de su próxima candidatura pues amigas amigos estamos llegando ya al final de este vídeo como mención honorífica pues el orgullo verdad de tener a Guillermo del Toro que fue galardonado bueno su película fue galardonada la película de Pinocho si no la han visto se la recomiendo muchísimo es una película inspirada en la Italia de la dictadura del duque y bueno pues esta película tiene varios elementos importantes de la cultura no sólo italiana sino de la cultura religiosa y de este choque entre ideologías políticas los conservadores italianos en contra de los partizanos en contra de los liberales algo muy similar a lo que se vive en nuestro país pues amigas amigos también otro comercial decirles pues que ya ya Gustavo Hoyos se destapó y ahora también quiere ser político así que probablemente sea él el próximo candidato a la presidencia de la república por uno de los partidos chafones que se suelen dar en nuestro país amigos ya me voy gracias por su like por sus comentarios y por compartir nuestro video recuerda que la historia la hacemos todos así que infórmate actúa y pon a México en marcha nos vemos hasta la próxima chau